En nuestro flash informativo, enteres en minutos del diario Acontecer de la Contraloría General de la República. La Contraloría General confirmó un nuevo hallazgo por más de 2 mil millones de pesos contra el ex agente interventor de Salud Coop, Guillermo Grosso Sandoval, esta vez por irregularidades cuando fue presidente de Café Salud. El órgano de control determinó que con recursos que debían destinarse a la prestación de servicios de salud a favor de sus afiliados, Café Salud EPS adquirió aires acondicionados, sillas ejecutivas para la dirección general, escritorios, ventiladores, televisores y neveras, entre muchos otros gastos administrativos por encima del límite legal. Además de Guillermo Grosso, fueron vinculados a la investigación otros dos expresidentes de Café Salud, Javier Andrés Correa y Carlos Andrés Mantilla, así como siete miembros del Comité Nacional de Contratación, cinco del Comité de Compras y tres de la Junta Directiva de la entidad en su momento. Por la naturaleza del hallazgo, se adelantó una indagación preliminar que verificó los registros de la EPS y culminó confirmando el mismo en cuantía de 2 mil 29 millones de pesos.